Voy a cruzar la frontera Ella juró que serían la dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera, voy a buscar a Dolores Hace tres días que se fue, sus padres se la llevaron Ay, qué tristeza me dio, cuando llegaba al río Bravo Hace tres días que se fue, sus padres se la llevaron Un retrato ella me dio, aquí lo traigo en el pecho Cada vez que yo lo miro, lloro, suspiro y lo beso Un retrato ella me dio, aquí lo traigo en el pecho Voy a cruzar la frontera, la ciudad se está llegando De reinos al escribir, debe de estar esperando Voy a cruzar la frontera, la ciudad se está llegando Voy a cruzar la frontera, ya estoy arriba del bosque Ya voy con rumbo a Macalén, me voy buscando a mi amor Después le sigo contando, porque ya se arranca el bosque